La persona se escuda en falsas razones de su fracaso, es decir, da argumentos de por qué ha fracasado y todos esos argumentos no son verdaderos. Acompáñanos el próximo jueves a las 8 de la noche, tu conexión aquí y ahora nos vamos a Argentina con nuestro autor invitado, Pedro Fuentes. Bueno, va a ser un gusto porque estamos con Elaine aquí hablando acerca del libro Podemos Triunfar y es un gran desafío para todos, jóvenes y mayores, de cómo Dios está esperando que triunfemos. Así que voy a dar algunas claves sobre la postergación y la importancia de hacer las cosas pronto. Les prometo un tiempo con mucha enseñanza y sabiduría. Nos vemos. ¡Gracias!